Muy apreciado ministro Ola Bortenmoe, muy distinguido amigo maestro Emilio Lozoya, director general de Pemex, distinguidos comisionados de la CNH, consejeros profesionales de Pemex, legisladores que nos acompañan, subsecretarios y funcionarios de la Secretaría de Energía, amigos de los medios de comunicación. Bueno, es muy grato para mí estar el día de hoy con ustedes en la inauguración de este seminario. Saludo afectuosamente a Ola Bortenmoe, ministro de Petróleo y Energía de Noruega, con quien tuve la oportunidad de reunirme hace unas semanas en Oslo, y a quien agradezco su presencia el día de hoy y su ponencia, que será muy interesante y provechosa. También agradezco la presencia de los distintos participantes que nos acompañan, cuyas exposiciones serán muy instructivas para todos los involucrados en el sector de la energía. Para México, el aprovechamiento de los recursos energéticos ha estado íntimamente relacionado con las etapas del desarrollo económico y social. Durante el siglo XX, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad fueron dos poderosas herramientas para dotar de energía al desarrollo nacional. Recientemente, las cosas han empezado a cambiar. La producción de crudo ha venido declinando en el último decenio. Ahora extraemos un millón de barriles menos que en 2004, y las deficiencias de infraestructura nos impiden surtir a plenitud las demandas de gas en el centro y occidente del país. Importamos casi la mitad de las gasolinas que consumimos. Compramos petroquímicos en el exterior. Estamos importando de otros países cerca de la tercera parte del gas que consumimos. En suma, el valor de estas importaciones, particularmente las petroquímicas, representó tan sólo en 2012 una merma de 30 mil millones de dólares anuales. Las reservas en aguas someras están declinando con celerinidad, al igual que el petróleo convencional de tierra. Los recursos no convencionales nos plantean grandes desafíos. La producción en aguas profundas y ultraprofundas requiere grandes sumas de capital, tecnología y retos financieros considerables. La experiencia internacional indica que no todos los pozos exploratorios resultan productivos comercialmente. Eso representa costos que eventualmente se compensan cuando la exploración da con yacimientos rentables. Además, los riesgos de percances ecológicos, como el que ocurrió recientemente en el Golfo de México, difícilmente pueden ser cubiertos por una sola empresa. Los campos de lutitas suponen la perforación de miles de pozos, el empleo de tecnología de punta en la exploración y el uso de depósitos de agua no potable que se encuentra a grandes profundidades, con el fin de no consumir el recurso del consumo humano. Y hay que tomar precauciones con el cuidado del ambiente. En fin, tenemos que entrar a una nueva era de aprovechamiento de recursos no convencionales. El año que entra, se vence la moratoria que acordamos con los Estados Unidos para el aprovechamiento de los yacimientos transfronterizos y no podemos seguirnos demorando. Es algo que tenemos que hacer en un plazo perentorio. Tenemos recursos prospectivos en materias de lutitas que nos colocan en el cuarto lugar mundial, pero estamos lejos de aprovechar ese potencial. Si seguimos con el modelo actual, si no hacemos nada, hacia 2016 nos convertiremos en importadores netos de energía y nos seguiremos rezagando en las corrientes tecnológicas mundiales. Por otra parte, en los próximos años, los Estados Unidos dejarán de ser importadores de hidrocarburos, conseguirán la autosuficiencia y eventualmente se podrían convertir en exportadores. Esto implica la aparición de un enorme cambio geopolítico en el mundo, una modificación dramática de los mercados y de los precios internacionales. Sí, tenemos recursos abundantes en el subsuelo, pero corremos el riesgo de convertirnos en una economía dependiente en materia de energía y sumirnos en el atraso, permanecer en la desigualdad interna y el subdesarrollo. Ante la crudeza de este diagnóstico y los desafíos que tenemos por delante, conocer el modelo noruego puede resultar inspirador para nosotros. Noruega es un país muy diferente a México, pero en la actualidad es un referente de éxito en materia de energía. Los noruegos tienen un arraigado sentido de la soberanía y de la identidad nacional que se vio reforzado durante la Segunda Guerra Mundial. Están rodeados de grandes potencias y han sufrido invasiones territoriales. Cuidan con esmero sus costas y valoran sus recursos y el cuidado de la naturaleza. Tienen el más alto índice de desarrollo humano, así como un profundo sentido de equidad social y consideran al Estado como garante de los intereses colectivos. En su modelo energético han sabido formar instituciones que se vigilan y equilibran unas a otras. Y los ciudadanos, ya sea directamente o por medio de órganos reguladores, supervisan el adecuado funcionamiento del sistema en el que conviven empresas estatales, mixtas y particulares. Estado Oil es una de las 50 petroleras más importantes del mundo. Su tecnología de hidrocarburos y naviera en el campo de la energía la convierten en un proveedor confiable. El directorado es un ejemplo de organismo regulador y el diseño fiscal y su fondo de pensiones son ejemplares. Han sabido captar capitales y tecnología mundial manteniendo la propiedad estatal sobre los recursos petroleros. Noruega ha conseguido elevar su renta petrolera, el aprovechamiento racional de los yacimientos que llega al 60%, evitar la quema de gas asociado e incorporar la industria de los energéticos sin petrolizar su economía. Por todo lo anterior, nos interesa conocer más a detalle sobre sus experiencias y conocer de sus aciertos en la modernización de su industria. Esperamos poder aprender de las buenas prácticas que han legado nuestros amigos noruegos al sector energético mundial. Reitero mi reconocimiento y gratitud a los ponentes que hoy nos acompañan y deseo que los trabajos que aquí emprendemos fructifiquen en mejorar la relación entre nuestros países. De manera particular, reitero el agradecimiento del gobierno mexicano al ministro Ola Bortem, porque en su apretada agenda de su gira por Norteamérica nos dispensa este encuentro tan provechoso y fecundo. Muchas gracias. Aplausos